ah una ronu de loco vamos a repetir que nada son 3 muchachas pa' busana ¿dónde están? se puede ser para donde baja ahora ah vayas a empezar por favor ¿para donde va? no, esto no te interesa tú no quieres estar todo el vestido es una persona que te interesa a ti déjame en paz antes te la pasaba metita en mi iglesia todos los días ¿y ahora qué pasa? déjame en paz ese no es problema tuyo no te voy a decirme no es problema tuyo dime la verdad tú como que estás vendiendo ese cuerpo pero ¿qué te pasa? pero ¿cómo vas a decir eso? si te estás vendiendo vendete pero bien caro pero cállate y mucho que me acuerdo que aquí se necesita más plata para mantener esta casa me estás oyendo bien clarito muchachita ¿qué te estoy oyendo? déjame en paz déjame en paz déjame en paz eso no te interesa no te interesa ¿para dónde vas chica? para donde quieras ¿para dónde vas? para donde me dé la gana me voy por qué te interesa ¡chico, chico! ¡chico, chico! ¡chico, chico! Miren quién viene ahí, es la ex evangélica. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Amiga. Gracias. Bienvenida, te vamos a bautizar. ¿Bautizar? ¿Pero cómo estás? Sí, te lo bautizo como tenis foto blanco. No, no, eso sí que no. No, ustedes saben que yo no puedo. No, no, no. Bueno. Bueno, ¿qué? Está bien. ¿Ves? Pero qué horrible es esto, amor. Vamos a tomar esto, no sabe horrible. Chicos, chicos, entiendan. Me da pesada. No, qué pedo, qué asco. No, mi amor, ahora es que esto se pone bueno. Ven acá, que te quiero para este saco. El postre. ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Cristo está para chuparse los dedos. ¿En serio? ¿Y qué es tú? Yo soy el angelito que te va a llevar al mismo cielo. Si no te gustan los hombres, aquí hay para todos. ¿Qué? Vete, 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 vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, carita. Vete, carita. Vete, carita. Vete! Por cierto, ahí viene. Mira, ¿me puedes explicar qué es esto? Este, oye, precisamente, esto te quería hablar. No, vale, ya no me hables de nada, ya, ya vi todo, ya no importa. Pero, ya va, espera un momento, déjame explicar. No, no, ya me voy, ya no importa, déjalo hacer. Ay, déjala que se vaya. Vente conmigo. ¡Au! Man, ahora no vas a volver. Tú vas a volver. Escuchar las canciones nuevas que hicieron. La canción, ¿ok? Ey, muchachos, muchachos, mía, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan de ella? No. Y ella llegó a la iglesia con nosotros, ¿no se acuerdan? Oye, ¿verdad? Muchachos, sí, yo me acuerdo. Pero ella tiene tiempo que no viene a la iglesia. Ah, ya sí, ya sí. Ya vengo, muchachos. ¿Pero para dónde va? Ya vengo. Ya vengo. Llena de vidas, llena de vidas y de soledad. De ti se ha apuntado cada vez. Tus ojos dicen, no sé qué hacer. Y yo te puedo ayudar. ¿Qué puedes hacer? Seré. Seré alguien que le puede oír callar. No entiendo que no quieras escuchar. Sé que tú piensas. Sé que tú piensas que soy uno más. Pero cómo saber que no te ocuparás. Pero cómo saber que no te acumularás de mí. Solo déjame buscar que alguien vive en mí. Él te cambiará, te transformará. Tú mirando será igual. Tú mirando será igual. Ya no puedo más Solo brinderte a él No sé cómo hacer Solo háblale Él te escuchará No sé quién eres tú Quiero y vengo a ti No puedo más Se pido a tu manera Ahora sé que eres real Tengo una razón Para hoy vivir Yo cuento para ti Yo cuento para Dios Yo cuento para Dios Yo cuento para Dios